Bueno, uno de los temas, separamos un poquito el tema financiero hoy, no tanto, porque nos metemos en un servicio financiero. Aclaramos muchas veces, o discutimos muchas veces de finanzas personales, esta falta de representatividad que a veces tienen las instituciones para con el sistema financiero. La gente dejó de confiar muchas veces en el regulador, dejó de confiar en las calificadoras de riesgo, dejó de confiar en los intermediarios, dejó de confiar en los bancos, etc. Y aparecieron un montón de plataformas para unir directamente, desintermediar al mercado. En Mercado Capitales Pasa, donde el usuario directamente se comunique con otro usuario que quiera comprar o que quiera vender cualquier bien que tenga oferta y demanda y darle transparencia a eso. Hace poco hablábamos con el amigo Carlos Maslatón, muy amigo de finanzas personales, donde nos contaba su proyecto en Wemba. Y ahora estamos en contacto con Constancio Larguía, muy conocido aquí en Argentina, ahora está en Miami, uno de los grandes creadores de los portales más importantes que vimos aquí de Internet. Constancio, Claudio Sechovic, te saluda. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo andás? Gracias por la presentación, ¿eh? No, al contrario. Pensamos realmente eso. Bueno, fuiste uno de los fundadores aquí en Argentina, uno de los sitios más famosos y mejor vendidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un recuerdo muy lindo el que tenemos de esa época, fue un proceso, la verdad, muy gratificante en lo personal, un proyecto allí que nació en la Argentina, como la primera casa de bolsa online de Latinoamérica. Realmente, de México hacia el sur, no había nada en ese momento que ofreciera un servicio como el que ofrecíamos nosotros. Y luego, bueno, el rápido crecimiento ya por todo conocido, que nos llevó a operar en cinco países de Latinoamérica, a tener la casa centrada aquí en Miami, en donde incluso llegamos a explorar la posibilidad de comprar una licencia aquí en los Estados Unidos, ¿no? Muy bien, recordamos, es la experiencia Patagon. ¿Y qué bien vendiste, Che? La verdad que fue un momento increíble, como vos recordarás, una dinámica de mercado, yo por lo menos nunca la había visto antes y creo que no la hemos vuelto a ver, por lo menos en este sector, un momento muy especial. La verdad que, como siempre, un toque de suerte también, ¿no? Vamos a este nuevo proyecto, en realidad no tan nuevo, porque están ya en la cancha hace tiempo. Decime bien cómo se pronuncia y, bueno, le contamos a los oyentes de qué se trata. Gracias, se pronuncia Wimba. El nombre del servicio se escribe W, dos veces la letra E, M de larga A, punto com, punto AR, lo pronunciamos Wimba. Y es una plataforma uniendo gente que quiera prestar y gente que necesita un préstamo. Exactamente, lo que hemos armado es una plataforma online que incluye, de alguna manera, las dinámicas propias de redes sociales, es decir, donde hay comunicación en simultáneo entre distintas partes participantes, justamente, de esta red. De un lado, nosotros tenemos a individuos o empresas que estén buscando conseguir una financiación determinada por el motivo que sea. Puede ser una financiación para el consumo, una financiación estudiantil, financiación hipotecaria para la producción. Realmente, es cualquier, es muy amplio el espectro de financiaciones que se pueden solicitar a nuestra plataforma. Y la metodología es realmente simple. Quien solicita financiación arma un perfil a la usanza de las redes sociales, describiéndose a sí mismo en la forma más completa posible, y describiendo también el tipo de financiación al cual le gustaría acceder. Tal cual sucede en las redes sociales en las cuales vos y yo podemos participar, como Facebook o LinkedIn, lo que toma lugar allí es una comunicación que sucede en simultáneo con aquellas contrapartes que nosotros tengamos adentro de nuestro propio entorno social. Esta simultaneidad de la comunicación es lo que nosotros hemos importado a este nuevo ámbito que hemos creado nosotros, WIMBA, de tal modo que quien solicita financiación al armar un perfil autodescriptivo y también describir el tipo de financiación que solicita, lo está dando a conocer en simultáneo a las distintas entidades de crédito de la Argentina que justamente vienen a utilizar nuestra plataforma a la búsqueda de nuevos clientes. Bien, y cuando vos decís, cada persona que necesite financiamiento se describe a sí misma. Supongo que yo, todo el mundo va a exagerar un poquito su perfil de buen pagador, etc. ¿Quién controla? ¿Quién es el que finalmente da mi límite de crédito y el que va a decidir prestarme o no? Mira, nosotros realmente ponemos a disposición estas herramientas para que cada uno, como vos indicaste, autodescriba, lo que sí también ponemos a disposición una validación objetiva y produzca por una tercera parte, que es Veraz Equifax. Nosotros lo que hemos articulado en nuestro servicio es que si vos, Claudio, armás un perfil en nuestra plataforma para buscar la financiación que desees por el motivo que fuera, vos podés requerirnos a nosotros que nosotros con tu consentimiento vayamos a Veraz Equifax y le digamos, por favor, provee el scoring de calificación crediticia de Claudio. Nosotros lo traemos y lo adjuntamos a tu perfil. De esa manera, las entidades de crédito que revisan nuestra plataforma tienen por lo menos el más objetivo de los indicadores en lo que refiere a tu calidad crediticia, que es nada más y nada menos que este score crediticio provisto, como te digo, por una tercera parte objetiva y no involucrada en que vos consigas o dejes de conseguir tu financiación. De esa manera, ofrecemos, como te digo, a las entidades de crédito herramientas de alta confiabilidad que en definitiva redundan o tienen como resultado mayores probabilidades para vos al momento de recibir contactos de esas entidades. Entiendo que, bueno, tenés varios bancos registrados, etcétera, que son los que terminan otorgando o dando el dinero. Pero después va a haber comentarios de usuarios, como pasa en otros portales, donde dice tal me cumplió, tal no me cumplió, dejo muy buenas referencias de tal. No me gustó tanto como... al revés, no me gustó tanto como me trató el banco. Está perfecto lo que vos decís. Nosotros tenemos un sector en nuestra plataforma que es el sector de foros. Vos que lo mencionaste al gran Carlos Malatón hace instantes. Carlos es un gran forista, ya en la época de Patagón era el combustible máximo de esa usina, que era Patagón generadora de mensajes y participación de justamente los participantes del mercado. Aquí tenemos lo mismo en Wimba. Es un foro en donde nuestros usuarios, sean las entidades de crédito o sean los solicitantes de financiación, vienen a conversar, vienen a compartir experiencias, vienen a hacer sugerencias, a veces sugerencias entre ellos, a veces sugerencias a nosotros como empresa, que nos ayudan a mejorar el servicio día a día, ya que a eso nos dedicamos. Así que sí, te confirmo, hay un entorno de alto dinamismo en el cual participan tanto solicitantes de financiación como las entidades de crédito que las otorgan. ¿Y cuándo Wimba va a cotizar en bolsa? Sí, mira, la verdad que como vos sabés es un camino largo en este sentido. Nosotros al momento ya hemos hecho dos rondas de capitalización con inversores privados en los Estados Unidos, Venezuela, Argentina y España. Por el momento la verdad que nos parece prudente concentrarnos en lo que es el crecimiento del servicio, que ha tenido muy buena recepción en la Argentina y en España, que son los dos mercados en donde actualmente operamos, y próximamente aquí en los Estados Unidos, cosa que pensamos lanzar en el mes de julio. Nuestra idea es continuar eventualmente con rondas de capitalización, con inversores previamente seleccionados y calificados que comprendan el riesgo que implica este tipo de inversiones, y eventualmente si en algún momento necesitamos una capitalización de un tamaño mayor de aquellas que se consiguen más bien en ofrecimientos como los que vos mencionas, de ofertas públicas, bueno, lo consideraremos en su momento. Actualmente, como te digo, estamos más concentrados en hacer crecer el servicio. Constancio Larguía, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Claudio, por tu interés y hasta cualquier momento entonces.